Hola que tal y bienvenidos a mi canal Este es un video muy especial porque pretendí hacer un que recibí para navidad pero la verdad es que estaba haciendo mucho calor y no pude grabar el video y lo que vamos a hacer ahora es un unboxing de esta tableta gráfica La historia de como recibí esta tableta gráfica es se la pedí de regalo de navidad a mis papás y por primera vez en mi vida me hicieron caso a algo que yo quería que me regalaran y me dieron esta tableta yo nunca he usado una tableta, de hecho la he estado queriendo por mucho tiempo porque si ustedes sabían o no yo tengo un canal donde enseño a hacer cosas con photoshop se lo voy a dejar aquí en la esquina, se llama me gusta editar rp y la verdad es que para un momento está bien el uso del mouse es como, está bien si eres nivel principiante, estás aprendiendo y si no tienes que hacer nada que requiera mucha precisión pero cuando ya eres un poquito más avanzado y tienes problemas como, no sé, hacer mechones de pelo o estás retocando una imagen y los pinceles, por muy chiquitos que los pongas en el pincel de photoshop usando un mouse es muy muy difícil obtener un resultado que sea creíble así que por eso comencé averiguando en internet qué podía hacer primero en mi ignorancia para usar un mouse y hacer trazos muy finos y así fue como encontré que existían estas tabletas gráficas que los dibujantes las utilizan mucho y la verdad es que yo no tenía idea de que si eres amateur y como yo te gusta hacer cosas con photoshop por simple creatividad y diversión también te sirven así que esta es la presentación de la tableta gráfica la verdad que esta es una de las tabletas más básicas para las personas que dibujan o que hacen retoque fotográfico así que es un poquito pequeña yo no me había dado cuenta pero viendo otros tutoriales y unboxings entendí que el área de trabajo de lo que es la tableta gráfica es nada más esta que está puntuada que tiene puntitos blanquitos y fuera de eso lo demás de la tableta no funciona así que como ven trae estos cuatro botones acá arriba que son totalmente configurables se pueden reemplazar su uso por lo que es el clic derecho o el clic izquierdo e inclusive se puede también reemplazar por los shortcuts o atajos del teclado depende del programa que nosotros estamos utilizando por otro lado viene lo que es el bolígrafo el pen que tiene también dos botoncitos acá que también pueden ser reemplazables por lo que es el uso del mouse o el uso del teclado bueno el bolígrafo trae lo que es esta puntita que se le sale acá que es la mina de lápiz que es con la que escuchen damos los clics los clics entre paréntesis acá en lo que es la tableta gráfica y trae creo que un repuesto de dos o tres por si esta se llega a arruinar acá trae lo que es el cable USB si tú los quieres usar como USB si no también tienes la opción de usarlo de forma inalámbrica pero para eso hay que comprarse otro dispositivo que básicamente vale lo que vale todo esto junto así que es mejor usarlo con USB ahora para probarlo tenemos que ir a lo que es la computadora y le voy a pasar a enseñar cómo es cuando lo estamos utilizando así que chicos mi computadora mi computadora chicos yo tengo aquí abierto el photoshop lo estoy usando constantemente así que vamos a comenzar a instalar lo que es la vamos a comenzar a conectar lo que es la tableta gráfica con la computadora aquí tengo la tableta no sé si lo pueden observar pero allí está el lugar donde vamos a conectar el cable USB este cable USB es igual que el cable de lo que es un celular un USB regular así que no hay forma de perderse con eso una vez que quede conectado va a quedar súper seguro porque el cable USB es un poco grandecito así que una vez que desaparece por completo es que está conectado y luego la otra parte del cable USB también es regular así que solamente lo conectamos una vez que esté conectado nos vamos a dar cuenta porque esa lucecita que tiene acá al medio como que comienza a titilar así que eso es que ya está lista y hay una cosa la tableta gráfica hace la de mouse así que una vez que conecten eso si ustedes en mi caso tienen una laptop y tienen conectado el mouse pues las dos cosas se van a estar funcionando al mismo tiempo pero yo les recomiendo que desconecten obviamente el mouse porque esto cumple la función de mouse y desplazarse por el monitor y hacer clic y todo eso así que y es así si ustedes le dan muy suave el trazo va a ser casi imperceptible y si ustedes aprietan muy duro va a ser más grueso eso es una de las cosas o de la cosa más maravillosa que tiene la tableta gráfica la precisión la haces tú si tú aprietas muy fuerte vas a obtener un trazo muy muy fuerte también y si lo aprietas apenas vas a tener un trazo muy muy suave que es una cosa que yo no puedo explicar con palabras pero cuando yo estoy usando photoshop yo necesito de esos trazos necesito que el trazo tenga la precisión que yo le quiero poner así que eso es una de las cosas más maravillosas de la tableta gráfica honestamente yo lo uso para retoques fotográficos porque por lo que les expliqué la precisión para llegar a esos píxeles que son tan chiquitos que aunque tú quieras y tengas el mejor mouse simplemente no vas a llegar para eso yo encuentro que la tableta gráfica es sin duda lo mejor es una de es uno de esos accesorios que los diseñadores gráficos los dibujantes o personas como yo que les gusta editar lo necesitan tener y la verdad es que aquí en Argentina todavía tiene un costo muy barato yo vi en páginas de otros países y están realmente caras incluso esta que es como la más básica como yo les explicaba pero aquí en Argentina sucede este fenómeno si las cosas no son muy populares son baratas y tristemente y para mi alegría las tabletas gráficas acá como que todavía no son una cosa muy novedosa así que le encontré a un precio muy muy accesible y como les digo es simplemente hermosa cuando yo recién la probé y la verdad es que yo no soy una persona de dibujar como les dije hace un momento me animé a hacer un bosquejo un borrador una especie de dibujo para probar nada más la precisión que tiene al dibujar y obtuve un resultado que bueno ustedes juzguen eso es lo que pude dibujar y lo que yo quiero que noten ustedes es el cabello que yo trabajo mucho con cabello y a mi lo que más me duele es que no puedo obtener un trazo delicado y logré hacer eso y yo no dibujo así que me entusiasmó mucho la idea incluso de comenzar a dibujar porque es como un lápiz simplemente es como un lápiz así que a mi me gustó mucho esta tableta gráfica la verdad sé que hay otras marcas de tabletas gráficas pero creo que esta es la mejor le voy a estar dejando el nombre de la que yo tengo por acá si ustedes la pueden googlear y adquirirla es muy completa es muy básica pero aún así cumple la función así que espero que les haya gustado este unboxing definitivamente yo amé mi regalo de navidad y espero que a ustedes les haya gustado también soy nueva haciendo esta cosa de unboxing así que si te gustó por favor dale manito arriba si no te gustó pues dale manito abajo no olvides suscribirte al canal cliquear la campanita porque eso es muy importante si tú la cliqueas youtube te va a avisar cada vez que se me ocurra subir un nuevo video por cierto muy feliz año nuevo que este 2018 sea para ustedes de crecimiento personal laboral amoroso y todo lo que se propongan lo logran cumplir nos vamos a estar viendo en el próximo video hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!